El puerto como este debería tener mucha actividad. Normalmente así era, pero la ciudad de Guadalbán se encontraba sitiada. Era un doble sitio. El puerto estaba paralizado en su interior por la amenaza de una plaga. Era el cólera e incomunicado con el exterior por un bloqueo militar. El bloqueo había sido impuesto por el autodesignado nuevo dictador, coronel Blanchard. Y aquella era la respuesta a Guadalbán por exigir su libertad constitucional para sí y para el resto del país. Los calladeros estaban respaldados por una zona de minas submarinas, desde el muelle hasta la entrada del puerto. Las minas eran muchas y fueron colocadas deprisa en aquel lugar, lo que las hacía muy peligrosas. Evidentemente, los cañoneros conocían el sitio exacto de cada mina y se acercaban a riesgo de su seguridad. La suya y la mía. Yo soy Mike Nelson. Me hallaba de visita en Guadalbán cuando Blanchard cerró el puerto. Y cuando el cólera apareció, yo tuve que ayudar. Me ofrecía desarmar algunas de aquellas minas para que pudiera entrar en el puerto sin peligro, un buque hospital. Había desarmado cuatro ya y me faltaban solo dos, incluyendo estas. La cajita superior contiene el mecanismo del encendido. Funcionan por contacto o por presión. Y un pez grande podía rozarlas sin causar daños. Pero un barco al pasar cerca, bien podría dispararlas. Lo más delicado era la tarea de cortar los alambres que conectan el mecanismo del encendido con el punto de explosión. Contuve el aliento mientras cortaba el primero. Y volví a respirar del todo cuando corté el segundo. El explosivo dentro de aquella bolsa era de lo más delicado. Se llamaba C-3. Y era diez veces más inflamable que la dinamita y cien veces más poderoso. No podía dejarlo flotando en el puerto de Guadalbán. Sería peligroso. Pero en cambio, perdería su poder al quedar enterrado en el fondo arenoso. Esta era la quinta carga explosiva a la que yo anulaba de ese modo. ¡En serio! ¡Gracias! Los tiradores de las patrullas no eran tan listos como para descubrir el rastro de mis burbujas. Ellos practicaban sus viajes. Pero aquel constante ir y venir hacía que la mina se moviera en forma peligrosa. Todo lo que yo podía hacer era esperar a que se aquietara, pero no lo logré. Y tuve suerte. Estaba lo bastante lejos de la explosión para evitarme heridas graves. Ahora mi único problema era respirar, pues me faltaba el aire. El cañonero que patrullaba el puerto me seguiría localizando. Me ocuparía de ellos después. Los tanques no me eran ya necesarios, así que los abandoné. Cuando volví a la superficie descubrí que estaba a prudente distancia del cañonero. Podría ponerme a salvo fácilmente. El punto débil en todo aquel plan era la torre que servía de puesto de mando a los jefes del movimiento. Yo estaba tranquilo, pues habíamos triunfado a limpiar el puerto. Pero allá en tierra, la batalla seguía una ruta diferente. El propio puesto de mando estaba en peligro. El comandante Zanonda, jefe de la resistencia, me explicó lo grave de aquella situación. Estamos perdiendo el control, amigo. Desde ayer por la tarde hay 150 casos nuevos. Oh, no. ¿Y no hay cómo tratarlos? No. Y lo que es peor, se ha terminado la vacuna preventiva. El buque hospital debe llegar pronto o todo estará perdido. Estará por llegar. Desde anoche no hemos sabido nada de él. Así que el cólera continuará avanzando. Y estaba vencido, Mike. Lo habíamos vencido. Pero tendremos que rendirnos. ¿Qué? No pueden rendirse. Planear cuenta con medicina. En cambio nosotros... Pero ¿sabe usted lo que ocurrirá? Sí. ¿Y su hija? ¿Y la gente que ha trabajado con usted? Sí, ya lo sé. Mike, ¿por qué había de terminar esto así? No ha terminado aún. Como dijo aquel héroe americano. No abandones el barco. Así es. Se han ganado muchas batallas soportando algo más. ¿Algo más? Solo un poco más, si eso es posible. Habla usted como mi padre. Bueno, eso es un gran cumplido. ¿Sabe usted? Él no quería que mi pueblo se opusiera a Blanchard. Le rogaron. Yo también. No era posible seguir viviendo así, bajo una dictadura. Entonces lo convencimos. Entonces lo convencimos. Pero ahora ya no sé. Sí lo sabe. Lo sabe usted. No, y esa gente que muere, Mike. Pero ahora ya no se puede plaquear. El buque hospital ha llegado. Mire. ¿Qué? Sí, lo logramos al fin. Acaban de bajar una lancha, mire. Tiene razón, lo veo. ¡Padre! El buque hospital. Bueno. ¡Qué bueno! Mike. ¿Puede ver el muelle desde aquí? Avísame cuando llegue la lancha. Blanchard no irá a detenerla, ¿verdad? Eso fue lo convenido. Abre los controles. Esta es la estación libre de Gualaban llamando a todo el pueblo de Singalia. Su valor y su fe han sido premiados. Han llegado socorros. El buque hospital Luis Paster ha anclado en el puerto de Gualaban. Las medicinas serán depositadas en el muelle en muy pocos minutos. El cañonero le disparó la lancha. No. Sí, ya va regresando. Y esto fue lo que Blanchard quería decir cuando dijo que respetaría la ley internacional. Quiso decir que no atacaría el buque hospital fuera de las aguas territoriales. Pero dentro... en el puerto. Habla Sanondar otra vez. Un nuevo desastre acaba de surgir, que viene a matar todas nuestras esperanzas. hermanos... la estación de Gualaban... se retira del aire. Necesitamos esas medicinas de algún modo. Sí, Mike. Del coronel Blanchard. Comuníqueme con su cuartel general en China. No, 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 por favor. Espere, no, no, por favor. No puede. No debe entregarse. Pero, Mike, no hay otra salida. Puede haberla. Será difícil, pero lo intentaremos. ¿Quiere usted ayudarme? ¿Cómo? Hable al buque hospital. Dígales que sigan en el sitio en que están, fuera de las aguas territoriales. Yo iré a conseguir esas medicinas. ¿Bajo el agua? Mike, no puede. Tendrá que cruzar todo el puerto. Los cañoneros ya le dispararon antes y... Pero fallaron, ¿verdad? Por favor, háblele. La estación libre de Wallavan al buque hospital Luis Pasteur. La estación libre de Wallavan llamando al buque hospital Luis Pasteur. Cambio. Luis Pasteur, a Wallavan. Hable el doctor Halleck. Cambio. Doctor, habla Tanondar. Necesitamos sus medicinas desesperadamente. Tenemos una forma de obtenerla. Por favor, no se muevan de ese sitio. Repito. Por favor, no se muevan de ese sitio. Cambio. Mantendremos esta posición. Mantendremos esta posición. Cambio y fuera. Pero la gente de Blanchard no intentaba mantener su posición. Ni yo tampoco lo esperaba. Antes de partir hacia el buque hospital, ellos sabían dónde y cuándo podrían desvierme. Se nos bloqueaban todos los pasos al puerto de Wallavan. Todas las entradas al muelle. Y yo esperaba llegar al buque hospital por debajo del agua. Tenía que lograrlo. Esa era la única forma de obtener las medicinas que acabarían con la plaga de Wallavan y con el coronel Blanchard. ¡Gracias! El cañonero ya me había disparado antes, así que esta vez esperé a que se alejara para que no pudieran verme. Creí avanzar seguro por el fondo. Pero no contaba con el peligro de cierto artificio de Nuevo Cuño. Unas granadas de mano como pequeñas bombas submarinas. A mí me parecieron enormes. Pero yo llevaba el scooter y éste me arrastró fuera de su alcance. Las granadas me descontrolaron. Me sentía como si me hubieran golpeado la cabeza con un hierro pesado. El capitán del cañonero estaba resuelto a que yo no saliera con vida. Me rodearon para un nuevo ataque. Mi única esperanza de escapar era continuar en el fondo y variar el curso con frecuencia. Sin embargo, no podía abusar del truco. Necesitaba conservar el aire para mi viaje de regreso. ¿Qué? Llegué a Salvo hasta el buque hospital. Pero, ¿cómo podría subir las escalerillas hasta la cubierta? La escala era muy larga y estaba al descubierto. Pero aún este nuevo esfuerzo valía la pena. Lo siento, señor Nelson. No puedo darle las medicinas. ¿Cómo? Lo siento. Doctor, tiene usted que dármelas. No estaría a salvo. Yo sé cómo se siente. Sé que es desalentador exponer la vida tal como usted lo ha hecho. Exponer la vida. Debo llegar a tierra con esto. Habrá que ponerlo en cajas impermeables. ¿Puede hacerlo? Sí, claro que podemos hacerlo, pero... Necesitaré una cuerda larga y fuerte. Señor Nelson, por favor. Sí, lo haré en un solo viaje. Apenas tengo aire para llegar, pero llegaré. Voy a lograrlo. Señor Nelson, siéntese y escúcheme usted. Ha arriesgado usted su vida. Y ahora se propone regresar con tres cajas de medicinas bajo el agua. Esa es toda la vacuna que hay contra el cólera en muchas millas. Y no puedo permitir que usted corra este riesgo. Doctor Jalek, no sé lo que usted sabrá de bloqueos militares, pero... Soy de Tel Aviv. Mi país fue bloqueado muchas veces. Entonces, ¿sabe lo que ocurrirá? Matarán a Sanondar y luego ellos tomarán la ciudad. Gualaban se convertirá en humo, si nosotros lo permitimos. ¿Eso sí lo permitimos? De nosotros depende. Esas medicinas son importantes para ellos. ¿Podrá hacerlo? Tengo que hacerlo. ¿Se da usted cuenta de lo que me pide? Exponer su vida por la libertad. Señor Nelson, no tiene derecho a pedirme tal cosa. Yo quizá podría dudarlo. Pero lo haré. No tiene derecho. No tiene derecho a pedirme tal cosa. ¿Por qué lo haré? No tiene derecho a pedirme tal vez que hagamos el corazón. ¡Tiene derecho a pedirme tal vez que lo haré! ¡Neo! ¡Parlé! 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 El viaje de regreso se inició muy fácilmente. Estaba seguro de que los cañoneros se habían dado por vencidos en cuanto a mí. Y en verdad, antes de que pudiera cambiar de opinión, ya había penetrado en el puerto y había completado una tercera parte del viaje a casa. Por un poco de tiempo, pero el aire comenzó a fallarme. Su objetivo era el mismo que el mío, las medicinas. Usó su cuchillo para arrebatarme el cargamento y así tiró mi escudo hasta una profundidad de 500 pies. Entonces el buzo se lanzó contra mí. Me atacó, pero su propio cuchillo lo hirió en un hombro. Aquel hombre estaba fuera de combate, pero aún no terminaba conmigo. Aparentemente intentaba informar a los cañoneros para que estos me bloquearan la salida. Y vi otra mina. Uno de los cañoneros debió colocarla ahí recientemente. Pero no había tiempo para hacer reflexiones. Aquella lucha con el buzo y mis esfuerzos por conservar las medicinas me habían hecho perder todo el aire. Tenía que llegar a la superficie aún cuando el cañonero descubriera mi presencia. ¡Sí! 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 ¡Gracias! Lo que le ocurrió a la primera lancha debió atemorizar a las otras. Llegué a tierra sin volver a mirarlos. ¡Smelson! ¡Ayúdenle! ¡Sujeten esos paquetes! Gracias, Nelson. Muchas gracias. Les repito, se ha llegado a un acuerdo en todos los puntos de la isla. La convención constitucional va a celebrarse aquí en Wallaban con la ayuda internacional justo dentro de una semana. Y ahora la estación libre de Wallaban, hermanos, les desea felicidad. ¡Papá! Fue magnífico, comandante. ¡Oh, Mike! ¡Mike! Debió usted cuidar a su padre. Él puede provocar otra epidemia muy pronto. ¿Sí? Ajá. Demia de libertad. ¡Oh, Mike! 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 ¡Oh, Mike!